El Skidroll Ya compadre, en nuestro último tema Les queremos dar la grasa a todos ustedes Por su respeto, buena onda compadre Se lo merecen, juegan un buen show Buena profesora de acá Todos Nos dijeron hoy Ustedes son muy pesados pero ¿qué le vas a hacer tú, ah? ¿Ah? ¿Qué tal metálica? ¿Qué tal metálica? De allá somos, compadre Esto es el último tema Se llama El tiempo del no tiempo El salón en sus espejos Es el tiempo del no tiempo El final está en tus manos Regresión o ilusión ¡Saltando! ¡Yo quiero ver la torre! ¡Saltando! 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 El tiempo es el final Es el olor de los espejos, es el tiempo, es el final Es el tiempo, es el final Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video